Filtraron la habilidad íntima de Fedeval que conquista enloquece a las mujeres, es el mejor en Revelaron la técnica sexual con la que Fedeval, quien acaba de separarse de Sofía Aldrey en medio de un escándalo de infidelidades Enamora a las mujeres con la que comparte intimidad y que hace que, con muchas de ellas Mantenga relaciones paralelas a lo largo del tiempo Su habilidad es la oralidad Tiene una técnica muy buena Acá una ex nos contó su secreto, tiene una técnica muy buena para cierta cosa en la intimidad Lo contó Flor Marcasoli, contó Ángel de Brito en Lam, el programa de las noches de América Es verdad, hay un secreto tremendo, afirmó Janina Latorre, panelista del ciclo, sobre las palabras del periodista Comilla sexo tántrico, consultó Marcela Feudale, la nueva incorporación del programa de espectáculos Sobre el método con el que Fede impresiona sus conquistas No, oral, respondió Sin vueltas, Janina Bueno, no lo queríamos decir pero a Janina ya se le escapó Comentó Ángel sobre la lanzada explicación de la torre Sofía le ofreció abrir la pareja a Fede cuando pasó lo del polaco, el año pasado Pero él no quiso Abrió solo él, compartió Janina sobre la propuesta que Sofía supo hacerle a quien fue su novio por tres años y medio Ah, él no le avisó y la abrió Es distinto si decís tenemos una pareja abierta y que cada uno haga su historia Y listo No decirle sos la mujer de vida y pumba Coma por todo brito, a modo de comentario Luego de conocerse que la familia de Aldrey está indignada por la exposición que tiene el apellido a partir de todo este revuelo de engaños Ella se lo ofreció y él le dijo que era una locura, que la amaba, que le pedía perdón Que nunca más Y que como ella iba a estar con otro Y le hacía la psicológica Le decía claro, me decís de abrir la pareja porque tenés un amante Viste que los tipos te cagan pero te la dan vuelta Y él no quiso saber nada porque es re celoso Reveló la torre sobre el proceder de Fede con quien era su pareja formal Así como lo ves es re celoso Hasta invitaba a las chicas a los viajes de resto del mundo El programa que Val conduce por el 13 Pero nunca logró llevar a ninguna Terminaban yendo las que tenían guita para pagárselo A las chicas les hacía el entre con que las iba a elevar a Grecia A Estambul Coma agregó la torre Sobre el modus operandi del hijo de Carmen Barbieri con sus distintas conquistas Sobre el modus operandi del hijo de Carmen Barbieri con sus distintas conquistas